Desiertos, interminables olas de arena al rayo del sol. No solo son peligrosos por las cosas que lo habitan, sino que también estar expuesto en este lugar puede ser terrible. Considerados inhóspitos por muchos, estos lugares están llenos de historia, lugares escondidos y criaturas terribles para ver y conocer. Antes de seguir con el desierto, quiero comentarles que estuvimos revisando las estadísticas del canal y más de la mitad de la gente que nos ve no está suscripta. Así que, si te gusta lo que hacemos, suscríbete al canal que nos va a ayudar muchísimo. Ahora sí, desiertos. Si bien hay un montón de tipos de desiertos, vamos a hablar de los que en su mayoría están hechos de arena. Todos estos comparten un montón de características, siendo la primera que son áridos o secos. La falta de agua en la tierra y en el aire va a deshidratar a cualquiera que se atreva a cruzar las arenas sapientes. Así que, si es el caso de que tu grupo va a atravesar uno de estos, dale la posibilidad de que se preparen para eso y demostrarle que está seco secando su piel o los labios. En general, los desiertos son planos y sin protección. Así que, cuando sopla viento, sopla muy fuerte, rápido, caliente y con arena. Esto es sumamente molesto cuando vas caminando. Así que prueben este clima cuando los jugadores estén en alguna situación. Tal vez alguna negociación al aire libre o un combate. Pueden hacer que las armas a distancias tengan penalizadores o incluso que reciban daño por la arena. Debido al calor intenso, se generan espejismos. Y esto, si lo mezclas con magia, es genial. Tal vez algún mago ilusionista esté intentando esconder la puerta de su guarida. O al revés, está intentando atraer incautos para usarlos en sus experimentos. Si bien hay poco o nada de lluvia en estos lugares, hay una tormenta muy especial que se puede generar. La tormenta de arena. Este es un fenómeno meteorológico terrible. Va a oscurecer el cielo como si fuera de noche. Y debido a la arena y el polvo que hay dando vueltas, va a reducir la visibilidad un montón. Además, va a generar lluvias de barro aisladas, dificultando el movimiento. Y lo peor que hace es levantar un montón de bichos y enfermedades que están en el suelo y las va a repartir por todos lados. Si piensan usar las tormentas de arena en sus mesas, consideren hacerlo cuando los personajes están en una ciudad. Así tienen algún tipo de refugio. Y que además tengan objetivos en la intempérea. Así ellos tienen que salir afuera mientras el desierto ruge y arrasa con todo. Que tengan movimiento complicado, dificultades para respirar, que las armas a distancias casi no sirvan, pero que tengan que salir y ser los héroes del momento. Como en cualquier bioma, las civilizaciones que lo habitan van a estar moldeadas por él. Así que consideren la arquitectura del lugar. Tal vez tienen casas excavadas en el suelo para tener más sombra y estar más frescos. O con ventanas muy finitas y protegidas. Probablemente los colores de las paredes varíen entre marrón o arcilla. Debido al calor y la arena, ir con una armadura completa por este lugar puede ser una complicación absurda. Si te va a calentar el metal, si te va a meter la arena por todos lados, es sumamente molesto. Así que recuérdenselo a los jugadores. Debido a la cantidad increíble de culturas del desierto, hay un montón de monstruos interesantes para elegir. Como momias, esfinges, dillines, esfrits, dragones de bronce. Pero ahora les voy a contar una pequeña lista de los monstruos que me gustan a mí. Primero uno bien divertido. El tiburón de tierra o bullet. Estos monstruos desentonan un poco en el desierto porque en vez de usar venenos o magia, usan su propio peso. Son grandes, fuertes y duros. Y su estrategia principal es saltarle encima de las cosas para aplastarlas. Son geniales. De hecho tienen más o menos la forma de un ariete, así que podrían ser eso sin problemas. En la lista del desierto no pueden faltar los Chwanty. Esta es una raza entera de serpientes humanoides con un montón de poderes mágicos y habilidades extrañas. Los que más me gustan a mí son las abominaciones. Que tienen desde la cintura hacia abajo serpientes. Después tienen también la cabeza de serpientes, pero manos para usar armas y tirar magia. Estos son monstruos muy muy clásicos, similares a los de Conan. Luego tenemos a los rocks. Estos son pájaros gargantuescos. Que pueden hacer muchísimo daño con sus garras o transportar cargas pesadas a una distancia increíble. Un juego de rock debe ser muy valioso para cualquiera. Si bien hay momias y son complicadas, los lores de las momias son las criaturas a vencer. No solo tienen magia increíblemente poderosa que llega hasta a slots de nivel 6, sino que si se les termina la magia van a pelear con sus puños o sus garras que maldicen a la persona que los tocan. Y además tienen una lista gigante de acciones legendarias. Aprovechando las momias, es posible que haya muchas ciudades enterradas en las arenas del desierto. Y esto te da la posibilidad de tener un montón de dungeons para recorrer y para ver y para encontrar información o dársela a los jugadores que conozcan el pasado o el futuro de lo que hay. También es probable que ahí abajo esté todo un poco más fresco, así que puede ser una razón para que los jugadores se metan. Por último, quiero hablarles de las noches del desierto. El cielo va a estar absolutamente expuesto revelando las estrellas, las lunas o planetas que puedan ver. Y esto te da la posibilidad de que si tenés un druida puedas hacer algo con las estrellas y demás, porque los astros son tan parte de la naturaleza como las plantas. Y si no, te da la posibilidad de describir el hermoso firmamento que los jugadores van a ver. Además de noche, la temperatura baja. Un consejo que alguien le daría a una persona que recién llega al desierto es que intente viajar de noche, así no pierde muchas energías. Si les gustó el video, dejen un like. En el próximo video vamos a hablar de los subterráneos, así que suscríbanse al canal para no perdérselo. Y si nos quieren ver jugar, lo pueden hacer los martes a las 7 de la tarde por nuestro canal de Twitch. Y la pregunta del día para ustedes es, ¿qué otros peligros del desierto conocen? Dejen su respuesta en los comentarios que los vamos a estar leyendo. Nos vemos en el próximo video. Antes de los bloopers, quería contarte que si querés ayudar a la taberna, abrimos los siguientes canales de donación. Patreon, Cafecito, Paypal y Mercado Pagos. Si no también, compartió nuestros videos, nos ayuda un montón. Ahora sí, vamos a los bloopers. Resulta que hay un montón de tipos de desiertos. ¿Hay un desierto? Por ejemplo. Hay un desierto. ¿Hay un desierto de las... exacto? ¿Cómo se llama el desierto de Antioquia? ¿Juan Carlos? ¿Es cierto patagónico? ¿Sí? Chau, 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 chau. Lento me siento, te juro. No sé cómo explicarlo. ¿Qué haces un reloj? ¿Qué no? ¿Qué? Me arrancaste como... No sé lo que sentías hace unos años. Sí, me siento... Me siento en el pasado. ¿Qué haces un reloj? No sé si. ¿Será de Kike? ¿De las humas que estaban los samuels, no? Sí. Sí. Sí, sí, no. Venía contra los aragons, no es cierto. Sí. ¡Prenaragons! 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 Tiene la misma cara. Qué chica, me encantaba el chabón porque dije, este es Aragons del desierto. Para mí siempre puede haber un desierto. Está igual. Está igual. Me siento que tiene unas patajitas. Y sí, él lo identifica a eso con el desierto. A Aragons le falta el alcohol. Claro. Una clase a orar.